Hola a todos de nuevo. Como siempre, tengo que daros las gracias por seguir ahí y por vuestros comentarios en los que me animáis a seguir acercando noticias, información sobre sentencias, sobre procedimientos y sobre aspectos relacionados con este mundo del derecho que muchísimas veces se nos hace muy difícil de comprender. Son muchas las noticias que están rodando por ahí en estos días en relación con la recentísima sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la cláusula de vencimiento anticipado y particularmente sobre las consecuencias que debe conllevar que se declare su abusividad, su nulidad. Realmente, la sentencia deja mucho que desear en cuanto a la claridad con la que se expresa para resolver el asunto, ya que precisamente vemos artículos en prensa y en páginas especializadas que pueden parecer contradictorias o incluso opuestas. Quizá me equivoque a la vista de esas interpretaciones, pero tras haber leído y releído la sentencia voy a intentar explicarla, así que espero que te quedes y espero poner algo de luz a todo lo que se ha dicho sobre ella. Bueno pues, como siempre hago, voy a presentarme antes de entrar a hablaros sobre el asunto que os traigo hoy. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho Iurisfirma Abogados, el despacho que le da nombre a este canal. Bien, dicho esto, voy a hablaros de esa sentencia que hemos conocido esta misma semana sobre las consecuencias que conllevaría la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Una sentencia de la que hay, como he adelantado al principio, interpretaciones de todo tipo en diversos medios de comunicación. Algunos titulares de esas noticias resultan realmente contradictorios o incluso confusos. Por ejemplo, el periódico El País publicaba, la justicia europea habla a los desahucios después de tres impagos aunque haya cláusulas abusivas. Su filial económica, Cinco días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre la puerta a desahuciar tras tres impagos hipotecarios si la alternativa perjudica al consumidor. El periódico de Aragón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica la abusividad del vencimiento anticipado. O el confidencial titulaba, Decisión salomónica del Tribunal de Justicia sobre las cláusulas de vencimiento anticipado. O en Iberley, se publicaba, el Tribunal de Justicia avala los desahucios aunque existan cláusulas abusivas. Está claro que parece que hablaran de sentencias distintas, sin embargo, todas hablan de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es cierto que esta sentencia en particular está redactada de una forma que puede llevar a cierta confusión, además de que los titulares se han sacado de aspectos muy concretos de la sentencia y pueden parecer muy contradictorias. Yo, a la vista de todo ello, no quiero parecer que estoy en posesión de la verdad absoluta, porque quizá me equivoque, pero creo que la cuestión que se resuelve no está realmente bien llevada a estos titulares. Creo que, para que se entienda, tengo que explicar un poco de dónde viene esta sentencia. La cláusula de vencimiento anticipado, como ya expliqué antes en alguna ocasión, es una cláusula que se incluye en todos los préstamos hipotecarios y que permite al banco ejecutar la hipoteca en caso de que el particular incumpla. Normalmente, esta cláusula venía recogiendo en la mayoría de los casos que, si el particular deja de pagar una simple cuota del préstamo hipotecario u otro tipo de incumplimientos, el banco podría dar por vencido el contrato íntegro, de forma que ese incumplimiento le iba a permitir iniciar un procedimiento de ejecución con el que, entre otras cosas, cobrar la deuda total a través de la propia vivienda que estaba hipotecada. Este tipo de cláusulas han sido declaradas abusivas en los casos de los préstamos firmados por consumidores, porque, entre otros motivos, era totalmente irrelevante el incumplimiento que podía llevar a esa consecuencia. No había ningún tipo de proporcionalidad. Estaba estableciendo una consecuencia muy, muy perjudicial para cualquier prestatario cuando el incumplimiento que la ocasionaba no tenía ninguna gravedad real. Por eso, esta cláusula se ha venido declarando nula por los distintos juzgados y audiencias provinciales, incluso el Tribunal Supremo. El problema surge cuando la normativa de consumidores establece que, si una cláusula es nula, debe desaparecer del contrato. En este caso, si esta cláusula, que es la que permite al banco acudir al procedimiento de ejecución, que es la que acabaría en la subasta del inmueble y el desahucio, si esta cláusula desaparece del contrato, el banco ya no podría ir a ese procedimiento de ejecución hipotecaria, sino que tendría que primero ir a un procedimiento en el que el juzgado decidiera si se debe declarar vencido el contrato ante un impago del consumidor, y después ir a un procedimiento de ejecución de esa sentencia. Un procedimiento de ejecución que no tiene las particularidades del procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, pues, ante esta situación, el Tribunal Supremo entendía que, aunque la cláusula del vencimiento anticipado era abusiva y, por tanto, se debía anular del contrato, el procedimiento de ejecución hipotecaria, que es ese procedimiento al que se iría directamente, era más beneficioso para el consumidor porque evitaba tener que desarrollarse dos procedimientos. El que primero declara que el impago llevaría a declarar vencido el contrato y el segundo que sería un procedimiento de ejecución. Y también porque el procedimiento de ejecución hipotecaria conlleva menos perjuicios que el procedimiento de ejecución normal. Entonces, esta postura del Tribunal Supremo es la que ha llevado a que, al final, el Tribunal de Justicia Europeo haya tenido que dictar esta sentencia. Bueno, esta sería un poco la introducción que creo que nos va a ayudar a entender qué dice esta última sentencia. El asunto que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene de dos consultas que realizaron dos órganos judiciales. Una consulta, hecha por el propio Tribunal Supremo, en la que éste le preguntaba al Tribunal Europeo, primero, si era posible declarar la nulidad no de la cláusula entera, sino de los puntos que eran abusivos, salvando el resto. Y, segundo, si es posible que el juez, una vez que se declara la nulidad de esta cláusula, pueda sustituirla con un artículo de la ley que establece la posibilidad de acudir al procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que se hubieran dejado de pagar tres cuotas o más. La otra consulta la realiza el juzgado de primera instancia número uno de Barcelona. Este juzgado, la verdad es que explica muy bien al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo funcionan estos tipos de procedimientos y la propia doctrina que ha establecido el Tribunal Supremo sobre esto. Pero, en definitiva, y para no hacerme yo más difícil de entender que la propia sentencia, en lo que al final ha contestado el Tribunal Europeo, la consulta que le hace es muy parecida a la del Tribunal Supremo, si es posible declarar la nulidad de esta cláusula pero sustituirla por ese artículo de la ley. Bueno, pues, la respuesta que le da el Tribunal Europeo a estas preguntas es la siguiente. En relación con si es posible anular solo una parte de la cláusula dejando vivo el resto que no entienda que es abusiva, deja claro que no, que la cláusula de vencimiento anticipado si se declara nula por ser abusiva, se va a declarar nula entera, sin que se pueda salvar nada de ella. Esta parte es la más sencilla de entender y creo que no hay discrepancia sobre esto. Sin embargo, donde está el meollo de todo es en la respuesta a la segunda pregunta, si es posible sustituir la cláusula que sea nula por la propia ley, o más concretamente por el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que establece cuándo se puede iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Ese artículo lo que establece es en síntesis que podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago. Aunque yo personalmente pongo en duda que este artículo pudiera, en el peor de los casos, llevarse a sustituir la cláusula que se ha anulado, porque requiere que se haya acordado el vencimiento y precisamente eso es lo que se ha anulado, este artículo permitiría al banco iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Precisamente, la respuesta a esta pregunta es la que, si se entiende que sí, es decir, que es sustituible la cláusula por este artículo, permitiría que todos los procedimientos de ejecución que actualmente están paralizados y se paralizaron precisamente esperando esta sentencia, pudieran continuar tramitándose. Y si se dice que no, que no se puede sustituir por este artículo, conllevaría que la ejecución que ya se habría iniciado se tendría que archivar, no podría continuar adelante. Bueno, pues para responder a esto, lo primero que deja claro el Tribunal de Justicia es que la norma sería que si se elimina una cláusula de un contrato por ser nula, se borra totalmente y no cabe sustituirla por nada, salvo que eliminar esa cláusula haga que el contrato entero ya no pueda seguir existiendo. En estos casos, sí se podría, de forma excepcional, sustituir por una ley o por una normativa en concreto. Y lo que ocurre en esta sentencia es que el Tribunal de Justicia no entra a decir si la eliminación de una cláusula de este tipo, la del vencimiento anticipado, supondría que el contrato no podría seguir existiendo o sí, sino que dice que será el juez en cada caso el que tenga que ver si al eliminar esta cláusula del contrato, pues queda herido de muerte o no. Esto es lo que parece que ha generado tanta discrepancia en las distintas interpretaciones que se han dado de esta sentencia. Sin embargo, yo lo veo muy claro. Una cláusula que lo que establece es la posibilidad de finalizar el contrato antes de tiempo porque el deudor no ha pagado una, dos o más cuotas, no es una cláusula que si se elimina impida que el contrato pueda seguir viviendo. Esto se me ocurre que podría pasar a bote pronto por ejemplo si la cláusula que se elimina es la que establece el plazo en el que se tiene que devolver el préstamo. En ese caso sí creo que si se elimina y no existe plazo ninguno pues evidentemente el contrato estaría sentenciado porque se estaría dejando libertad para no devolver el dinero prácticamente nunca. Pero en este caso, aunque el Tribunal de Justicia no lo diga, no veo que se pueda llegar a entender que esta cláusula de vencimiento anticipado es tan fundamental que si se elimina el contrato no podría seguir existiendo. Por eso, evidentemente entiendo que no nos encontraríamos nunca en el caso de que pudiera sustituirse la cláusula por ese artículo. Esto supone, resumiendo, que dado que la cláusula se anula porque es abusiva y eso significa que se elimina del contrato y esa eliminación no impide que el contrato pueda seguir existiendo, el contrato se quedaría sin recoger ese vencimiento anticipado y todos esos procedimientos que ya se iniciaron en su día no podrían continuar. Sí se complica un poco la cosa con los casos en los que aún no se ha iniciado ese procedimiento, pero simplemente porque en junio entrará en vigor una nueva ley que les afectaría. Pero bueno, esto es algo que espero explicaros en un futuro porque también existen opiniones opuestas sobre eso. Pero bueno, volviendo a la sentencia, esto es fundamentalmente lo que se dice. Sí es verdad que hay un aspecto que aún no os he contado y es que la sentencia también añade que los jueces no podrán aplicar una ley para sustituir la eliminación de una cláusula, salvo que el consumidor se oponga. ¿Qué significa esto? Pues aunque se declara la nulidad de la cláusula y se elimina y se prohíbe al juez que personalmente aplique ninguna norma para sustituir esa eliminación, sí la podrá aplicar si quiere el consumidor. Entonces, si el consumidor, no el banco, el consumidor considera que le beneficia el procedimiento de ejecución hipotecaria, en ese caso, y entiendo que sólo en ese caso, sí se podría continuar con ese procedimiento. Por eso creo que la postura que deben adoptar los juzgados en los que existen procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente paralizados, es que deben conceder a los consumidores un plazo para que puedan decidir si quieren que continúe el procedimiento o si no. Bueno, espero haber conseguido ser claro y no haber sido más complicado de entender que la propia sentencia. De todas formas, si hay algo que quisieras comentar pues te animo a hacerlo y trataré de responderte lo más rápido posible. Y si te ha parecido interesante, te animo a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar. YouTube, iTunes o iVoox. Para terminar, como siempre, te digo cómo puedes contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info arroba iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.